Hola de nuevo, de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque 3. Hoy tenemos un tema muy, muy lindo que es reconocernos y reconocer que va a ser dirigido por nuestro compañero José Carlos Díaz y la compañera Jill Castro del área de salud de Limón, la cual trabaja mucho en la mano del área de psicología del área de salud de Limón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque 3 y por favor póngale mucha atención a la conversación que va a escuchar a continuación porque estos compañeros van a desarrollar este tema maravilloso. Tome nota, saque lápiz, papel, apunte, eche para su saco, como dicen los señores mayores y ojalá que disfruten muchísimo este tercer bloque y ya último bloque de esta semana de nuestra revista matutina Vive Bien. Bien, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Recuerde dejar sus comentarios o consultas por nuestro perfil de Facebook, Vive Bien. Ahí pueden escribirnos todo lo que quiera. Esta transmisión se está compartiendo en Facebook y los que también están con ganas de aprender más, vayan a nuestro canal de YouTube, Vive Bien Digital, y ahí pueden encontrar todas estas grabaciones de los programas que hemos tenido. Pero sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros José Carlos Díaz, que está por ahí, y a nuestra compañera Jill Castro, que también está ahí conectada ya para que procedan a abrir cámaras y micrófonos. Y bienvenidos compañeros, un honor tenerlos aquí en este tercer bloque. Hola, hola, Alan. Buenos días. Un saludo, Harley. Tenemos tiempo a no trabajar en escenario virtual. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, pero aquí estamos, siempre estamos aquí. Bueno, entonces le hago la invitación. Antes de presentar a nuestra compañera Jill, se quede con nosotros porque esto es un conversatorio tipo entrevista y vos, con esas habilidades de coach, también creo que puede aportar. Creo, no, es que hace esos aportes de maravilla, objetivas, y que a nosotros también nos encanta compartir en esta revista. Así que te invito a quedar con más bien, ¿te parece? Sí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí me quedo con usted. Estoy aquí a la par. Perfectísimo. Y le doy la bienvenida a nuestra compañera Jill Castro, que está desde Limón, experta en psicología, bueno, trabaja también para el área. No, no, no. Bueno, no, no. Yo no soy psicóloga, yo soy de la parte administrativa. De la parte administrativa, pero que también ve parte psicológica, ¿verdad? Según me contaban, que usted también, bueno, en esa parte nos ha ayudado por ahí, ¿verdad? Sí, estoy allí. O se nos filtró la información, se nos filtró ahí alguna información. Pero bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a cada uno, pero no soy psicóloga, voy a ver colegio que ni me denuncia. Pero bueno, acá estamos, efectivamente. Soy del área de salud Limón, trabajo para la institución ya hace bastante, un ratillo. Gracias a Dios, el mes pasado, en junio fue, cumplí 18 años de estar en esta nueva institución. Me desempeño en el área administrativa, en la dirección médica de la unidad. Y el tema, como bien dijo el compañero Alan, es reconocer y reconocernos. Pero la pregunta es, ¿puedo yo reconocer a alguien si no me conozco a mí misma? Si no me sé reconocer, si no sé qué me gusta, qué me disgusta, cómo me desenvuelvo, si el ambiente me afecta. Entonces, para eso, yo necesito conocerme a mí misma, para entonces poder lidiar o poder contactarme o poder relacionarme con otras personas. Es importante, importante conocernos. Y uno de los primeros puntos que me gustaría tratar es el análisis del comportamiento. Porque como seres humanos, todos tenemos nuestro antecedente. Venimos con un saquito y ese saquito viene moldeando nuestro carácter. Y es lo que vamos a reflejar, es cómo nos vamos a comportar. Y es importante tener como un autoanálisis. Considero yo, para yo poder reconocerme. Y como dije inicialmente, así yo puedo saber cómo interactuar. Si un día de estos, porque uno a veces amanece, yo no sé por qué uno a veces amanece con una luna extraña. Y entonces, un amanece de mal humor. Pero si uno se autoanaliza, me dicen, no, un momento. Tengo que hacer un stop. Tengo que hacer un alto ahorita y ver qué es lo que me está afectando, qué es lo que está influyendo en mí, para yo comportarme en la manera en que lo estoy haciendo. Y eso es una práctica. Tenemos que hacer un hábito para que día a día, entonces, ya va a ser algo automático. Entonces, si yo reacciono de una forma, entonces yo ya sé, ya yo me, o sea, hay una alarma. Hay una alarma ahí que me dice, no, usted está actuando mal o usted está actuando bien. Y ahí yo empiezo a analizarme, autoanalizarme y conocer ese comportamiento. Y entonces, de ahí ya yo comienzo a ver mis cualidades. Y puedo entonces anteponerlas a mis defectos. Porque entonces, aquello que dice, piensa antes de actuar, ese refrán. Entonces, yo ya comienzo a autoanalizarme, comienzo a ver, no, si actúo así, entonces la otra persona va a reaccionar de esta otra forma. Y no sé si José Carlos quiere agregar algo o si continúo. No, 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 claro. Estamos viendo primero esta parte, lo principal de reconocernos. Estamos partiendo por ese lado. Vean la importancia que es empezar a desmenuzar cada uno del extracto y hacernos esas preguntas, reconocernos. Ya dices algunos tips, algunas cosas especiales. Alan, desde la perspectiva del coach, vamos a ver qué tan importante para nosotros es empezar a reconocernos. Tener primero ese objetivo claro, comprenderlo, entenderlo y que queremos reconocer. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Realmente, como dice la compañera Jill, dan el clavo en esa necesidad a priori que tenemos los seres humanos de poder redescubrirnos. Nosotros hasta cierto punto de nuestra vida, pues, vamos siendo construidos por nuestras personas más cercanas, familia. Y lo que hemos comentado en otras ocasiones, iglesia, escuela, maestros, nos van, digamos, dando como moldeando la personalidad. Sin embargo, hay un punto ahí ya en la adolescencia, un poquito más allá tal vez, donde ya uno empieza realmente a cuestionarse si lo que es ser en ese momento es realmente lo que quiere ser de ser, en la cara de redundancia. Entonces, ahí es donde usted empieza, además de empezar a educarse diferente, a escuchar otras perspectivas, otras opiniones, empieza ese autodescubrimiento. Es muy importante en este punto que derribar un paradigma que está ahí en muchos padres y muchos tutores, de que a veces al niño como que lo tratan de, voy a usar una palabra también muy adecuada, de domesticar o de educar en un cierto marco de creencias. Sin embargo, todas las personas tenemos personalidades diferentes, carácteres diferentes, formas de ver la vida diferente desde muy temprana edad. Los valores y todo lo que nosotros nos enseñan son muy útiles. Sin embargo, hay un porcentaje importante que es innato de nosotros. Viene nuestro ADN que, de pronto, los que somos mayores o los que estamos a la par de alguien. Por ejemplo, yo soy muy amigo José Carlos y yo no puedo influir en ese ADN de él. Es parte de su personalidad. En este autoconocimiento que la compañera allí nos está mencionando, es ese momento donde yo hago un punto de quiebre y yo digo, bueno, ¿y yo quién soy? Que es la gran pregunta. ¿Quién soy yo? Uno. Porque la otra sería, ¿quién cree la gente que soy? ¿Verdad? Y ese es otro gran diálogo que habría que ponerle mucha atención. Si yo estoy siendo quién soy a partir de lo que quieren que yo sea. ¿Verdad? Y eso es algo que tener mucho cuidado. Porque uno no puede ir de afuera hacia adentro, uno va de adentro hacia afuera. A partir de lo que yo me descubro en el quién soy, que es muy poderoso, empiezo a crear todo un mundo a mi alrededor. Y obviamente voy a toparme con José Carlos, con Jill, con gente que dice, no me gusta como es. Pero que yo no le guste a Jill como yo sea, en teoría, y perdón por la franqueza, no es problema mío. Es problema de Jill. De Jill y sus creencias y su forma de ver la vida. Yo, mientras sé que esté obrando en bien y en rectitud y muy apegado a lo que yo creo, sigo, sigo, ¿verdad? Me toparé con gente que me sonríe, me toparé con gente que me diga que estará jugando, ¿verdad? Pero ahí es donde yo tengo que empezar siempre. Y eso que dice la compañera Jill y que vos mencionabas, José Carlos, dos semanas atrás, hay que estarlo calibrando, recalibrando y recalibrando cuantas veces sea necesario. Pero siempre es importante gestionar esta pregunta. ¿Quién soy? Y sobre todo, ¿quién soy enfocado hacia dónde quiero ir también? Porque a veces, ya yo quiero ser piloto de Fórmula 1, pero ¿quién soy diciendo en este momento para poder llegar a ser piloto de Fórmula 1? Si es que yo voy orientado hacia una meta, que vos bien lo decías ahorita. Por ahí creo que eso sería como lo importante. No sé si me cantiflé mucho o no, pero creo que por ahí iría como la puerta. No, no, no. Excelente. Dos cositas que yo quisiera resaltar de lo que ha comentado. Y es que efectivamente, ¿cómo me ven y cómo me veo yo? Pero tengo que tener también un límite recordando y reconociendo dónde están mis derechos, hasta dónde llegan mis derechos y dónde empiezan los derechos de los demás. Porque a veces yo digo, ah, no, así soy yo, pero estoy afectando a otra persona. Y entonces, ahí ya me estoy anteponiendo ante el derecho de los demás. Y no, no es lo correcto. Y lo otro que mencionó es sobre las cosas hasta dónde quiero llegar. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para llegar a ser ese piloto de Fórmula 1? Bueno, si no estoy poniendo de mi parte, haciendo el esfuerzo y el granito de arena diario, entonces no lo lograré. Y hay que ser, en realidad hay que ser realista. Aparte de tomar, de plasmar las metas, hay que ser realista. ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis medios para poder llegar hasta esa meta? Ese objetivo que tengo plasmado y no andar como abejorros de mayo, golpeando por todos lados. Pero, eh. Y ahora aparecen como en marzo también los abejorros. Entonces, peor todavía porque todos andan más desubicados. Entonces, sí hay que tener una meta, un objetivo para poder. Y algo que quiero agregarle ahí. Perdón, Gil, si continúa. No, sí, adelante. No, que no solo, y es genial eso que dice, que ver qué recursos tengo yo. Pero es importante también recordar, y tal vez aquí sea un poco dialista, son los recursos que tengo hoy para ser piloto. Pero eso no quiere decir que son los que tengo que quedarme, ¿verdad? Porque también tengo la posibilidad de crear recursos diferentes en el próximo minuto. No en el próximo día, en el próximo minuto. A partir de aquel botón que siempre les digo yo a mis compañeros, que es el botón de si me da la gana, ¿verdad? A partir de ahí, yo genero el recurso que yo necesito, o empiezo a construirlo. José, te decías. No, no, totalmente, bueno, no, no, va quedando claro ahí el expertise de la materia. Porque, bueno, ya hablaron ahí, entonces, y aspectos fundamentales de reconocernos. Nosotros mismos, ¿cómo nos evaluamos? Ahora, queremos unir un poco más allá los conceptos. La parte de reconocer, ya dieron algunos por ahí, pero vamos a unirlos, vamos a empezarlos a unir antes de entrar a un análisis de comportamiento. Si quisiéramos unir estas dos frases, Alan y Jiri, en reconocernos. Y reconocer, ahora sí, ¿qué ocupamos reconocer? Ya dieron unas por ahí, pero agreguémosle unos ingredientes más. Esta parte de reconocer, ¿qué queremos reconocer? ¿Queremos reconocer a las personas? Reconocernos nosotros mismos, reconocer gratitud. Cuando hablamos de este tema, ¿a cuál le vamos específicamente? Empiezo por Jiri. Ok, yo lo que diría es, necesito reconocerme, necesito reconocer quién es Jiri. O sea, Jiri en el hoy, Jiri en el pasado, y Jiri la que quiere llegar a ser. Entonces, porque no puedo yo pretender conocer a los demás si no me conozco a mí mismo. Porque sería una falacia a mi concepto y a mi entender. ¿Por qué? Porque al final yo soy cierto reflejo, un reflejo de mi entorno. Y yo también influyo en los demás. Entonces, si yo me conozco a mí misma, y voy a lidiar o voy a relacionarme con alguien, dependiendo de cómo yo interactúe, entonces la persona igualmente va a reaccionar. Una acción siempre genera una reacción. Entonces, es importante que yo ya sepa qué es lo que quiero, quién soy yo, hasta dónde puedo llegar para poder tener un respeto, como digo, a los derechos y a las cualidades de los demás. Después, llegando a conocerme a mí, comienzo a reconocer a los demás. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus habilidades? Inclusive los mismos defectos de los demás. Porque entonces, si yo logro reconocer el defecto a los demás y sus cualidades, entonces yo digo, no, este defecto puedo ayudar a la persona a trabajarlo. Puedo llegar a esa persona y comentarle, mira, este comportamiento suyo, o esta actitud suya, en ocasiones ofende, o en ocasiones no logra aportar de una manera positiva para X entorno. Pero, no voy a hacer de ese defecto una tormenta, sino que voy a tomar ese defecto y una cualidad y voy a resaltar siempre la cualidad de la persona para que la persona no se sienta ni ofendida ni se sienta menospreciada, sino que más bien yo voy aumentando y halagando, porque es importante también halagar a las personas, hacerlas sentir que son personas, aunque tienen valor, y que son capaces de hacer muchas cosas, varias cosas, o en el lugar donde se encuentran en ese momento, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, o de educación, en el ámbito de comunidad, todos tienen un aporte positivo. Y es importante, a veces uno también ayuda a la persona a reconocer una actitud que tiene que quizás ni siquiera esa persona se dio cuenta. Y entonces uno llega, se la hace saber y se la refuerza en la medida de lo posible que uno pueda intervenir. ¿Verdad? Y creo, Gil, que en esa parte muy importante, cuando hay personas que no tienen ese norte bien definido, ese análisis, que ocupan ese acompañamiento, creo, y aquí agradezco mucho a las personas que practican, se desarrollan, y son profesionales en el coach, porque el coach ha venido también a ser una herramienta muy efectiva. Y aquí es donde, Alan, le aportaríamos entonces a esta persona en este término de reconocer. ¿Qué más entonces podríamos acompañarle y ayudarle, como lo dice Gil, ahí a reconocer? Ok. Es importante, considero que, es aclarar la palabra, porque reconocer, y eso es lo que estaba verificando ahí, bueno, es una palabra construida con el prefijo re, que significa repetir, ¿cierto? Va de nuevo. Hay reconocer, hay reconocimientos que se hacen equivocados. O sea, yo puedo, cuando hablamos de reconocer, recuerden que el concepto com viene del latín de juntos, ¿verdad? Viene del latín de unidos, y el s viene del latín del ser, entonces sería como, es unir o juntar el ser, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de reconocer, es repetir el conocimiento del ser mismo que yo tengo, pero hay gente, y hablamos personas, que en ese proceso del reconocimiento, que a veces lo encasillamos solo como algo positivo, pues se reconocen mal, o sea, vuelven a conocerse, y lo vuelven a hacer mal. Entonces, creo que cuando hablamos de reconocer, y tal vez aquí estoy atravesando el caballo, como dicen horriblemente, tenemos que entender, a ver, primero tenemos que hablar es, realmente yo me conozco, porque para reconocerme tengo que conocerme. No sé si me explico, porque si hablo de reconocer, hablo de repetir, hablo de va de nuevo, y va de nuevo, el prefijo re, va de nuevo. Tenemos que empezar a conocernos, y Jill daba al principio algo muy importante. Si yo no me, no abro los ojos hacia lo que yo soy, con quién soy yo, puede ser que caiga en el error de hacer un reconocimiento equivocado. El autoconocimiento, que es la base del reconocernos, tenemos que hacerlo muy, muy enfáticamente. O sea, no solo reconocerme, sino cómo me estoy reconociendo. Me estoy reconociendo de una forma positiva o de una forma negativa. Y a partir de que yo, yo, Alan, me reconozco, me vuelvo a conocer, ¿verdad? Vaya a conocerme de nuevo de forma positiva. A partir de ahí, yo puedo empezar a gestionar cambios. Ahora, ¿cómo reconocernos o cómo reconocemos a los demás? Viene siendo la misma dinámica. Aquí la invitación es a que todos de una u otra manera, cuando hacemos el ejercicio de reconocernos, no debemos de olvidar de olvidar que primero tenemos que hacernos la pregunta de quiénes somos y conocernos. Y a partir de lo que yo descubro, me gusta, no me gusta, ahora sí, hago el ejercicio de nuevo de volver a conocerme. Esto es como un ciclo, José y Ginny, es como un ciclo, o sea, reconocernos es un círculo, es un círculo, es una carrera sin fin, porque me conozco y tengo que volver a reconocerme, para volver a conocerme otra vez a si estoy bien. ¿Me conozco? No, vuelvo a reconocerme y ahí sigo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que sea necesario. Y algo que es muy valioso y que tal vez desde el coaching nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? y de pronto no ocupas contratar un coach como tal, sino que todo lo tenemos ahí guardadito y escondido, es hacernos esas preguntas que nosotros les decimos en la jerga, que son preguntas incómodas. O sea, realmente, por ejemplo, ¿estoy siendo realmente satisfecho y feliz con mi vida en este momento? ¿Estoy viviendo un bienestar pleno? ¿Sí o no? Porque recuerden algo, los términos medios en calidad de vida no existen. ¿Usted o está bien o está mal? ¿Está mal? O está, usted no puede estar más o menos o aquí voy empujando la carreta y aquí vamos echando dudas. No, no, no. O está bien o está mal. Y para hablar de reconocimiento tenemos que ser muy honestos y muy francos. ¿Ya le he visto ese punto? ¿Está bien o usted está mal? Claro. Y Jim me puede, ajá, dime, dime. Y Jim me puede decir a mí, más o menos, aquí estoy, aquí, bueno, no, ¿estamos bien o está mal? Punto. Porque si no, entonces no vamos a hacer, vamos, lo siguiente que vamos a hacer es perder el tiempo. Porque hay que abrirlos para reconocernos. Dime, José, perdón. Sí, no, 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 no. Es que no es, verdad que es un tema muy interesante y aquí es donde inicia y aquí es donde inicia también la sinceridad, la honestidad. Porque si nos estamos reconociendo esta parte y no estamos siendo honestos conmigo mismo, ahí es donde dice, entonces, no hay términos medios, o estar bien o estar mal, pero tenemos entonces que reconocer verdaderamente a dónde estamos. Y usted sabe cómo está, y usted sabe cómo está. A eso, a eso voy, que eso es lo importante también. Porque uno no se engaña, usted puede pegar a los demás, pero cómo hay. Usted se puede tirar el cuento de la boca para afuera. Ahí tiro el cuento que me cuento para no sentirme tan mal, pero usted sabe que por dentro cómo está el asunto. ¿Sí o no, Jim? Exacto. Exacto, exacto. Y algo importante que me gustó lo que estaba comentando, y la gente, o sea, uno es ser humano, como ser humano, uno es cambiante, y uno es cambiante de acuerdo a su entorno. Porque si hoy yo tengo trabajo, situación que está pasando ahorita, tengo trabajo, estuve bien, estuve feliz, todo conformado, mis sueños, pero de repente hoy amanecí desempleada, mi entorno comienza a cambiar, mi humor comienza a cambiar y entonces yo ya vuelvo otra vez a ese ciclo, a ese círculo de tratar de conocerme porque ahora estoy en una situación diferente y probablemente no lo estoy manejando de la manera correcta y entonces ya me vuelvo una persona agresiva, me vuelvo una persona malhumorada y yo no era así, no era así porque antes todo iba bien, mi trabajo me proporcionaba mis recursos para yo poder satisfacer mis necesidades, ahora ya no lo tengo entonces estoy frustrada comienzo a desquitarme con otros y otra vez volvemos a lo mismo, al punto inicial, ¿dónde estoy? ¿en realidad quién soy yo? si yo no era así porque ahora estoy actuando de esta forma, ¿qué está haciendo? ¿qué está influyendo ahorita en mi estado de ánimo? y una cosa que me gusta que de hecho la tengo aquí pegada en mi oficina para siempre repetirla es esa, bueno, no sé, esa acotación, no sé si es un poema, no sé, de tener mucho cuidado con nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras al final llegan a convertirse en acciones y nuestras acciones se transforman en hábitos y nuestros hábitos antes de terminar nuestros hábitos siempre son difíciles de cambiarlos, hay que tener en realidad muy buena actitud y un buen, una buena disposición y disciplina para poder cambiar esos hábitos, ¿por qué? porque esos hábitos al final se convierten en nuestro carácter y nuestro carácter es lo que nos va a definir, mi carácter es lo que dice quién es Jill, quién es Jose, ese carácter de Alan, eso es lo que define la persona y entonces hay que trabajar en él para poder ser mejores, para poder saber cómo reaccionar a cosas, a un desempleo y no reaccionar de una forma contraproducente que al final tras que estoy desempleada entonces hago una tormenta y quienes están alrededor mío van a sufrir por mis malas mis malas ¿cómo se dicen? cuando uno escoge algo elecciones por mis malas elecciones ¿verdad? y ahí es donde volvemos otra vez creo que vamos a repetir esto como muchas veces porque al final es repetir ahí está al punto de detenerme y analizar y reconocerme dígame así es así es no no totalmente Jill este tema como les digo es muy agradable y nos da para extendernos un poquito más solo que ahorita vamos a hacer una pauta de la institución y regresamos en cinco minutos ¿y cómo regresamos? con ese análisis del comportamiento que ya hemos conocido reconocernos reconocer esos tips y ahora ingresar después de la pauta institucional con ese análisis del comportamiento agregable más quédese con nosotros volvemos en cinco minutos cerramos cámaras y nos vamos hola estamos aquí de visita viendo las instalaciones ya prácticamente completadas de torre este del hospital Calderón Guardia esta torre se concibió para reemplazar toda la la infraestructura hospitalaria que se perdió en el incendio de este hospital y lo que viene a hacer en este momento es aportarle una capacidad hospitalaria que realmente es necesaria y justo a tiempo en respuesta a esta pandemia recordemos que hay diferentes etapas en nuestra respuesta la etapa uno está ya prácticamente consumida que es cuando llenamos el CEACO que ha sido el centro de atención principal de pacientes COVID vendrá unas etapa dos donde otros hospitales como los hospitales nacionales Calderón Guardia Hospital México Hospital San Juan de Dios atienden pacientes no sólo críticos como los que han estado atendiendo en estos días sino moderados y luego viene una etapa tres esta infraestructura se agrega se es adicional a toda esa capacidad hospitalaria que se suma a la respuesta país a la pandemia lo que podemos ver aquí son algunos ejemplos de las camas todas nuevas todavía en plástico pero todas tienen lo que se ocupa para atender un paciente COVID-19 tienen monitores tienen previstas para gases médicos y estamos por instalarle ventiladores entonces estos son camas críticas o sea para pacientes críticos en respuesta a COVID y tenemos los pisos cuatro, cinco y seis que tienen este tipo de camas en total ahí hay 149 camas para cuidados críticos y luego el piso siete de esta torre tiene una unidad única en el país que es una unidad nueva de cuidados intensivos en aislamiento fue diseñada durante la crisis del ébola donde una se concebía de un patógeno altamente infeccioso como lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo entonces esos pacientes que vamos a ver en el piso siete son pacientes que no solo tienen COVID porque todos los que están en otros pisos también serán pacientes COVID sino que tienen COVID más otra infección podría ser una tuberculosis multiresistente o algún otro patógeno que hay que manejar en un aislamiento extremo tienen presión negativa de aire dobles puertas y realmente es una infraestructura diseñada para esos pacientes que hay que aislar de forma extrema y eso es una infraestructura que realmente nos viene a aportar una habilidad o una capacidad adicional a lo que hemos tenido hasta el momento en esta respuesta a la pandemia con todo lo que he dicho esto obviamente es una infraestructura que nos aporta esta capacidad hospitalaria justo en el momento que la ocupamos pero todos tenemos que tener algo muy en mente aún esta capacidad que estamos agregándole a la capacidad hospitalaria de la caja se puede saturar o sea ya estamos en una etapa de crecimiento exponencial que hay que doblarle esa curva al crecimiento porque aún en la capacidad que estamos agregando esas camas se pueden saturar y por eso la caja pone de su parte la caja está aportando una enorme capacidad hospitalaria adicional pero todas las personas toda la comunidad toda la sociedad tiene que también poner de su parte tenemos que practicar ese distanciamiento social esa higiene ese quedarse en casa en la medida de lo posible todo lo que estamos sabiendo aquí es la respuesta pero ya cuando el paciente está en un hospital en cuidados críticos no queremos que los pacientes terminen aquí y esa garantía solo la puede dar usted solo la pueden dar todos los costarricenses aportando su contribución al país que es las buenas prácticas de higiene y el distanciamiento social y el distanciamiento Estamos de vuelta, estamos de vuelta en este tercer bloque de la revista Matutina Vive Bien. Estamos finalizando semana con un tema lindísimo sobre el poder grandísimo de reconocernos y reconocer a los demás. Y estamos aquí en media conversación con nuestra compañera Jill desde Limón y José Carlos que nos está acompañando desde un lugar de la mancha cuyo nombre no vamos a decir. Pero bueno, gracias por estar aquí y continuamos compañeros. Ok, ok, no, no, muchas gracias, muchas gracias y a los participantes que nos siguen día a día en nuestra revista Matutina. Bueno, antes de irnos a la pauta de la institución, habíamos hablado de reconocernos y reconocer. Ahora sí, entremos un poquito más detalladamente compañeros. Ese análisis del comportamiento, este fenómeno que se da, ¿qué podemos hablar sobre este análisis? Alan, ahora sí empiezo aquí por ti. Ok, también llorando la palabra a Jill, Jill, adelante. Bueno, es interesante en esto, ¿verdad? Porque si algo a nosotros nos cuesta es mirarnos al espejo, mirarnos al espejo y reconocer o conocer nuestro comportamiento. Como decía al principio, el comportamiento de cada uno obviamente es algo individual, inclusive entre hermanos, gemelos, nacidos, del mismo día a casi que al mismo minuto, hay comportamientos muy diferentes. El ser humano, hay que olvidar que por ser es un ser social, ¿verdad? Y eso a veces se nos olvida y tenemos comportamientos, por ejemplo, egoístas o comportamientos también muy empáticos. El comportamiento humano es totalmente, aunque hay expertos y hay ciencias del comportamiento humano, tratan de una u otra manera predecir. Yo creo, y primamente, que lo que se ha logrado es evidenciar posibilidades de reacción del ser humano, porque nada está escrito en pie en el comportamiento humano. Los seres humanos somos totalmente, y como bien Jill decía ahora, perfectamente un día yo me puedo levantar, como decimos, con el pie izquierdo, ¿verdad? Y siendo derecho y puede ser un mal día, cualquier momento, en un parpadeo, la situación puede cambiar y el comportamiento humano puede cambiar. Entonces, eso es una variable, el comportamiento humano es una variable que definitivamente va a estar ahí, digamos que por usar un término de chiquillos, fluyendo, ¿verdad? Para bien o para mal. Sin embargo, si hay, como hablamos en la primera parte, si hay un trabajo que usted y yo podemos hacer muy directamente y muy precisamente, que es ese autoanálisis y autoconocimiento, seguimos con el término para estar revisando constantemente cómo nos estamos comportando. Hay comportamientos que definitivamente tienen algún margen de oportunidad de tenerse y son entendibles dentro de algunos parámetros. Sin embargo, retomando también lo que decía Jill ahorita, a veces tenemos la tendencia a echarle la culpa al entorno, a las circunstancias, a lo que nos está pasando. Y es muy humano tener una primera reacción hacia afuera, ¿verdad? Y querer quitarme el tiro y decir, es que me despidieron, es que llovió, es que esto, es que lo otro. Pero cuando a usted ya se le baja un puntito ahí la frustración o el enojo, el miedo, hay que también ver el comportamiento que yo tengo y por qué lo estoy generando, ¿verdad? Esa pregunta, ¿por qué yo me comporto así? Y la primero, perdón José, la más personalidad, lo primero que me viene a la mente es justificarme. Eso es lo más fácil y directo. Ah, porque Jill me habló así y porque como Jill me habla así, yo le respondo así, yo no me acarcalado, ¿verdad? Porque en mi pueblo aquí somos así, pero ojo, a eso hay que ponerle mucho cuidado porque es ahí donde el comportamiento tenemos nosotros que estarlo revisando y revisando. José, decime. Alan, es ahí entonces donde pueden repercutir cosas positivas y negativas en ese análisis de comportamiento, ¿verdad? En efecto, a esta situación, como ya lo dijiste, es que yo soy así, me paso esta situación y puedo estar hiriendo a personas que siempre te han acompañado y están a su lado. Ahora, más bien, esto me hace como hacerles una pregunta. Jill, cuando pasa esta situación del análisis del comportamiento, conocer las cualidades y anteponerlas ante los efectos, ¿qué beneficios nos pueden traer y cómo minimizamos el impacto de esta situación? No sé si me voy a entender con la pregunta. Ok, vamos a ver. Primero, eso de ese sentido tan chocante de que yo soy así, o sea, no, no es válido. Esto no, yo soy así, no, entonces estoy diciendo que si yo soy así, así me voy a quedar y no voy a, no voy a progresar, no voy a mejorar y punto, aquí me voy a estancar en la mediocridad. No se vale. Yo soy así, no, hay que sacar eso definitivamente de nuestro diccionario. Aunque sea una cualidad positiva y yo soy así, esa cualidad positiva todavía la puedo reforzar y mejorarla. Porque somos seres cambiantes, somos seres que podemos avanzar hacia una mejora. Y entonces, yo soy así con una cualidad positiva, yo soy así porque siempre sonrío en lo bueno y en lo malo. Porque ustedes, si estoy llorando, o sea, experiencia personal, yo siempre estoy pelando los dientes. Estoy triste, estoy llorando, estoy feliz, estoy enojada. O sea, siempre van a ver una sonrisa a mí porque eso es una per se, ya nací con eso. Y de hecho, cuando de chiquitilla, eso es lo que atraía a la gente hacia mí. Bueno, eso es lo que me cuentan porque yo no me acuerdo. Porque siempre eran carcajadas y meses y eso no ha cambiado. Eso ya es mi ADN, como decía Alan al puro inicio. Entonces, pero, esa cualidad que yo tengo, yo no puedo decir, yo soy así, entonces voy a estar en un funeral, en un velorio, a carcajadas mientras los demás están sufriendo. Entonces, ese yo soy así, yo lo voy a poner en autoanálisis y voy a decir, no, aquí tengo que ser seria y tengo que ser compasiva con el dolor de los demás. Porque no se vale que yo venga y le diga, ay, mi sentido, pésame, jajaja. Sí, su mamá falleció por COVID, jajaja. No se vale. Ese yo soy así no aplica. Sino que yo llego donde la persona con la actitud y el comportamiento adecuado de acuerdo al entorno, de acuerdo al momento. Y entonces yo, poco a poco, voy mejorando y voy avanzando y cambiando. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que aunque tenga una actitud positiva, en ocasiones no compagina con el momento. Entonces, me reconozco, tomo un alto y avanzo. ¿Por qué? Porque analicé, porque investigué, porque a veces no sé cómo debo comportarme, no sé cómo debo reaccionar. Entonces, investigo. Investigo ya sea de manera escrita, lo que haya, publicaciones y demás. O voy donde una persona confiable y le expongo la situación para ver qué me puede aconsejar. Y entonces yo de ahí parto tomando ese consejo o tomando esa información que investigué. Y entonces la pongo en práctica para poder fortalecer mi cualidad. Ahora, no solo cualidades hay, también hay defectos. Y los defectos desafortunadamente afectan tanto a mi persona. Inclusive uno dice, ah, yo soy así, malhumorada. ¿Y qué? Bueno, resulta que, ¿y qué? Mi hígado lo está sufriendo. Mi estómago está liberando jugos gástricos. Yo no me he dado cuenta que están afectando mis paredes gastrointestinales. Que al final se me convierte en una úlcera, en una gastritis, en una úlcera. Y Dios no quiera, en un cáncer. ¿Por qué? Porque mi yo soy así no me dejó analizar y ver esa parte. Ok, eso a nivel físico. Pero a nivel emocional, mi yo soy así con mis defectos también afectan. Porque entonces, soy malhumorada, pero también comienzo a tener otra serie de emociones contraproducentes contra mi mismo. Ahora la sé que es eterno y mi entorno también comienza a afectarse. Un ejemplo, yo trabajo en una oficina. Todos llegan buenos días y la sonrisa, tacataca, pero llega una sola persona. Y ese es como que el ejemplo típico. Llega la persona malhumorada, el yo soy así. Y eso, y si pudiera, entonces se come a todos vivos. Y cambia ese ambiente, cambia ese clima laboral en ese momento cuando todos estaban felices, estaba en un ambiente ameno. Y ya vino y se amargó el asunto. Entonces, ese defecto, ese yo soy así, lo antepongo ante las cualidades. Y para ver las cualidades, el ambiente de los demás. Y ya, se arruinó el asunto. Pero, alguien viene, me dice de allí, es que últimamente usted ha estado malhumorada, ha estado afectando ese clima laboral. No sabemos el por qué. Alguien viene, le habla, le pide algo, usted reacciona de una forma que no debe ser, tiene que cambiar. Entonces, ya vuelvo yo, me siento y hago mi autoanálisis. ¿Por qué estoy afectando yo así? Sí, toda la vida he sido malhumorada. Pero, ¿será que toda la vida las personas van a aguantar ese humor mío? Toda la vida, todas esas personas que vienen en esa línea, ¿cuánto los ha afectado? ¿Cuántas cosas accidentes habré hecho yo con esos defectos que manifiesto? Entonces, vuelvo otra vez y me reconozco. Hay, en ocasiones uno también, como ser humano, dice, ah, yo soy malhumorada, pero resulta que Alan y Carlos también son malhumorados. Entonces, ¿qué más da? Entonces, yo estoy reconociéndose a ellos de una manera negativa, viendo un reflejo mío. Estoy auto-reflejándome en ellos. Y estoy justificando, como decía Alan anteriormente. Entonces, me justifico, justifico mi malhumor. Y no se vale. No se vale, porque muchas veces, si, yo no sé si alguno de los presentes ha experimentado un cambio propio, dice, no, hago mi alto, ya no voy a ser malhumorada, aunque Alan y José Carlos lo son. Entonces, yo decido que a partir de ahora, porque no vamos a dejar las cosas de mañana para mañana. Las cosas se hacen hoy, ya y en el momento, porque no sabemos qué va a pasar a los 30 segundos después. Porque los segundos, créanme que pasan muchas cosas en un segundo y muy importantes. Entonces, las decisiones se toman ya y se arranca desde ya. Entonces, ya, Jill no va a ser malhumorada. Allá, Alan y José. Eso no es la actitud tampoco, porque a veces decimos, ah, allá ellos. Pero no, voy a empezar yo a ser sonriente, a ser amable con Alan y José para poder comenzar a generar un cambio. Y entonces, estoy reconociendo que ellos pueden también cambiar si yo decido cambiar. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque no lo creamos, somos espejos, somos reflejos. Una acción siempre ocasiona una reacción. Al tiempo, porque recordemos los hábitos. Los hábitos no se cambian de la noche a la mañana, porque los hábitos se van reforzando. Y entonces, cuesta mucho hacer la reversión. Pero yo comienzo a tener actitudes, ah, bueno, sé hornear. Voy a hacer un quiquito y le voy a llevar un quiquito a un pancito a Alan y a José. Ellos, de alguna manera, van a quedar en un choco. ¿Y esto? Puede que lo acepten de buena gana, pero también puede que lo acepten de mala gana. ¿Qué hago yo? ¿Voy a responderles también de malhumor? No, no lo voy a hacer porque yo me prometí que a partir de ya iba a cambiar. Entonces, estoy pensando en eso. Dígame. Se imagina, Alan. Yo creo que ni Alan ni yo le vamos a recibir pan de malhumor. Más bien con la alegría. Un pan de la zona de Jill. Se imagina, Alan. Totalmente. Por la alegría. Mándelo ya, Alan. Más bien se hace la boca a agua. Excelente, Jill. Vean, lo importante de conocer las cualidades y los defectos. Que tal vez nosotros a veces no reaccionamos y analizamos ante esas circunstancias. Porque aquí nos entra una pregunta muy interesante. Por más chocante que a veces, perdón el término coloquial que sea, tenemos que respetar las ideas. Alan, ¿cómo respetamos esas ideas? Porque a veces no es fácil, pero hay que respetarlas. Sí, sí, claro. El respetar los criterios y las ideas de los demás es todo un reto. Porque obviamente a uno le gusta estar de primero y ojalá que lo vuelvan a ver a uno. Y ese ego está ahí acá rato levantando la mano. Y yo soy. Yo creo que una de las cosas que uno mejor puede hacer es recordarse de que todas las personas desde su metro cuadrado siempre quieren aportar lo mejor hacia la situación para solucionarlas y para solucionarlas o para aportar y crecer. No hay ideas malas. Solo que hay ideas que en el momento no son las oportunas. Hay que quitarnos eso de que hay ideas malas o buenas. Simplemente la idea para lo que se está necesitando en este momento no se ajusta. Eso es pasando por ahí. Reconocer, ahí sí reconocer que lo que la persona está queriendo hacer es aportar, es crecer, es ayudar, es apoyar, es colaborar desde sus propios recursos. Recuerden eso, desde sus propios recursos. Todos tenemos recursos diferentes. Nadie va a pensar igual que Alan, igual que José, igual que Jill. Algo que quiero sumarle a lo que Jill acaba de decir con el famoso yo soy. El famoso yo soy que nos puede potenciar defectos o virtudes. Entonces, se va minimizando y eso es una recomendación que siempre le hago a la gente. Es, cámbiese yo soy por yo tengo tendencia A. Y eso es poderosísimo. Porque cuando dice yo soy, yo soy el lapidante. Yo soy desordenado, yo soy esto, yo soy lo otro. Y si usted quiere cambiar un hábito, que usted sabe que tiene que cambiar o mejorar algo ahí. Porque a mí de defectos también no me gusta mucho mencionarlo, pero empiece por esto. No es que yo soy desordenado. Si yo tengo tendencia, en algunos momentos, aspectos de mi vida a ser desordenado, en algo muy puntual. Y ahí empiezo a conocer y a reconocerme en qué aspecto de mi vida yo soy desordenado. Yo soy imperativo. Es que para mí las cosas son ya, porque yo soy así. No, no siempre es así. Porque le puedo asegurar que en algún momento usted tampoco le necesita ser tan rápido, ¿verdad? No hay tendencia a ser tan rápido. Más bien hay tendencia a ser despacio. Entonces, yo soy, cámbialo por, yo tengo tendencia a. Cuando hacemos ese ejercicio, en lugar de, cuando usted se encuentre o se reconozca diciendo, es que yo soy así, inmediatamente haga, pum. No, no, no. Yo tengo tendencia a ser así, pero puedo también cambiar. Y en ese juego palabras, es donde empezamos a generar ese hábito. Y sí, definitivamente, volviendo un momento a las nuevas ideas, para mí es importante respetar y recordarnos que todas las ideas que se planteen en una mesa de discusión, en una familia, donde sea, siempre vienen de la persona que sale con la intención de ayudar o dar lo mejor que esa persona pueda aportar. Y lo demás, pues, viene abrazando la aceptación y la tolerancia de que uno tiene que leer hacia el propio. Y es que también tenemos que aprender a respetar mucho las ideas de los demás. ¿Por qué? Porque todos tienen su historia. Sí. Y entonces, esa historia es lo que hace la persona. Y viene con esas ideas. Usted y yo no crecimos en el mismo entorno. No crecimos en la misma casa. Entonces, venimos con ideas diferentes. ¿Qué hace uno? Bueno, para tener una buena convivencia, respetar. Entonces, por ahí dicen, respeto, pero no comparto. Bueno, ¿por qué? No comparto. Porque yo no practico eso, lo que practica usted. Pero sí lo respeto porque usted tiene derecho a hacerlo, porque usted es un ser humano, porque usted es una persona integral y usted tiene su historia. Y usted sabe el por qué hace o dice lo que está haciendo. Y entonces, eso yo lo debo respetar. Claro está. Siempre y cuando sean cosas legales. Cosas que están, que forman parte de la sociedad y que sean morales y aceptables. No voy a respetar que usted se ponga a robar porque no. O sea, esas son prácticas que definitivamente están. Hay que pasarles la X, completamente suprimidas. Entonces, esas no se respetan. Pero las cosas positivas sí se respetan. Y en la medida de lo posible se realzan. Y se ayudan a la persona a reforzarlas para que la persona inclusive pueda ser mejor cada día. O sea, yo siempre pienso en eso. Siempre hay que reforzar lo positivo y las cosas buenas de las personas para que ellos puedan sentirse bien, puedan tomar decisiones correctas y puedan crecer como tal. Entonces, debemos respetar las ideas de los demás, pero también debemos de respetar nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos, nuestras propias creencias. Porque a veces viene alguien, algún abusivo, y entonces quiere machacarnos. Y si nosotros no nos damos a respetar, entonces, ¿quién lo va a hacer? Nuestra imagen, bueno, yo soy una que pienso a eso, en la forma en que yo me comporto, en la forma en que yo me expreso, entonces dice quién soy yo y pongo el límite para que la otra persona me venga a respetar o me respete. ¿Por qué? Porque mis acciones hablan de quién soy yo. Entonces, si yo soy una persona medio ociosa y vaga, como uno dice, entonces no me van a respetar y no me van a tomar en cuenta para hacer X y Y función o X y Y actividad, porque dicen, no, esa no vale nada porque es una vaga y entonces me van a ir a respetar. Aunque yo tenga las capacidades, pero no estoy dando, no estoy enfocando y reflejando lo que realmente soy capaz y lo que realmente tengo y en lo que realmente creo. Entonces, también pienso y comparto que yo debo aprender a respetarme para que los demás me vean. Entonces, no debo de ser ociosa, debo ser una persona laboriosa para que la gente lo vea y me respete como tal. Entonces, dirán, no, esta muchacha en realidad es muy trabajadora, es muy dispuesta, es capaz de hacer esta actividad, es capaz de esto, de Y, Y, X, Y, etc. Entonces, ya me respetan como tal y no me excluyen. ¿Por qué? Porque dicen, ella se respeta, bueno, ella se da a respetar de esta forma. Y entonces, sí. No sé si José quiere agregarle algo. No, no, totalmente de acuerdo. Esto ha sido una cátedra en esta entrevista de reconocer y reconocernos de verdad que nos deja reflexionando, a pensar, a repensar. Porque vean las partes que hemos analizado, comportamiento, los defectos, las ideas buenas y malas, como lo decía Alan. Y ahora, para que no nos gane el tiempo, antes de pasarle el pase a Alan en la lectura del chat, a ver si tenemos algo por ahí. En un minuto, Alan Gil, la parte de agradecimiento en esto, reconocernos y reconocer cómo lo aplicamos. Algunos tips, ustedes digan, bueno, José Carlos, la parte del agradecimiento, como lo podemos aplicar en estas dos aristas que hemos puesto en el escenario, serían las siguientes. ¿Cuáles serían esos tips recomendativos para el agradecimiento en reconocer y reconocerlos? Empiezo por Alan. Para mí la gratitud es un ejercicio diario. Tiene que ser un ejercicio diario. Yo creo que uno, más en estos momentos que estamos viviendo, creo que en lugar de estar viendo todo lo malo, creo que tengo que empezar por agradecer el sencillo hecho de abrir los ojos. Tengo que agradecer que las personas que están a mi alrededor realmente se involucren en las cosas que yo hago día a día. No tienen por qué hacerlo. Yo puedo, cualquier persona puede elegir no hablarle a Alan Gloria, no hablarle a José Carlos Díaz, pero aún así, eligen esas personas hablarme y hacer conversación conmigo, eligen apoyarme, eligen decir, nadie está obligado a hacerlo, por más papá, por más hijo, por más familiar que sea, nadie tiene la obligación de hacerlo si no lo quiere hacer. Probablemente lo harán en algunas ocasiones por un deber moral, pero al final del día nadie tiene la obligación. Entonces, yo creo que agradecer, importante es agradecerle a todas las personas que están a lo largo de nosotros, el darle la oportunidad de que nosotros podamos ser parte de su vida. ¿Sí? Sí, y aparte de eso, no hay que dar las cosas por sentado. Las cosas más chiquititas, por esas mismas hay que darles, hay que dar gracias por ellas. Hay que ser muy agradecido. A veces decimos, ay, caramba, es que aquí hay tanta lluvia, bueno, no, digamos tanto sol y hace tanto calor, y no agradecemos por eso. Mientras que por otro lado del mundo están inundados, están en sequía, perdón, ya dije la idea diferente, están inundados y inundados en sequía, qué interesante, ¿no? Están con mucha lluvia y demás, sufriendo por el agua, o sea, están las dos cosas diferentes. Pero, si yo soy agradecida, porque quizás el sol esté caliente, pero no estoy en sequía, no me estoy quemando, simplemente tengo calor, pero hay una forma de refrescarme. Entonces, bueno, no sé si ese es el ejemplo más típico, pero sí, sí pienso que el agradecimiento es fundamental, y el agradecimiento es un estado mental que me ayuda a mí inclusive a fortalecer otras áreas de mi vida, cuando aprenda a ser agradecida y a expresar gratitud. Y expresar gratitud de una manera sincera, de una manera espontánea, sin tener que maquinar mucho, porque a veces cuando uno quiere ser agradecido y maquina mucho, entonces ya no suena real, suena forzado. Entonces, sí hay que expresarlo. Es que con el simple hecho de poder ver, de poder ver, mirar las cosas, nuestros cinco sentidos, estar uno aquí, ecuánime, eso hay que agradecerlo, porque hay otras personas que no tienen ese privilegio que nosotros compartimos. No obstante. Y esa gran oportunidad. Sí, exacto. Y hay otros que quizás no tengan todos los cinco sentidos como nosotros ahorita, pero han desarrollado otros. Entonces, ellos también tienen la oportunidad de agradecer, porque, vaya, uno a veces conoce en el camino a personas y uno dice, mira, y yo que puedo esto y no lo hago y ellos sí. Entonces, desarrollan otras actitudes y otras actitudes igualmente y para eso también deben de ser agradecidos. Entonces, como les digo, el agradecimiento es un estado mental que nos ayuda, nos fortalece y se refleja y nos da una paz. Cuando uno aprende a agradecer por las cosas mínimas y por las más grandes, imagínense, todavía el efecto que puede, que puede dar, nos ayuda, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a tener un mejor ambiente, un mejor entorno hacia los demás y es algo que realmente se aprecia. Entonces, sí tenemos que aprender a practicar el agradecimiento todos los días y como bien dijo Alan, con el siempre echa de abrir los ojos y si somos creyentes, pues a quién más le vamos a agradecer si no es al dador de la vida. Entonces, agradezcamos por todo, porque no todos tienen ese privilegio y a veces nos acostamos confiados y al otro día la persona ya no, ya no pudo agradecer. Entonces, agradezcamos, 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 agradezcamos y respetemos, respetemos, respetemos. Agradecerle a Jill, más bien lo que tenemos que hacer, ¿verdad, José? Excelente, ¿no? Y le agradecemos a los dos. Excelente en este conversatorio, en esta entrevista y a los participantes. Muchísimas gracias. Alan, te dejo el siempre como afición. claro, gracias, muy amable. Básicamente, en Facebook, les agradecemos a todas las que les han estado conectadas, a Elena, que nos dice, bueno, ustedes son una eminencia, manejar temas tan importantes, está súper agradecida de ella. Elizabeth Suyega nos dice, mis saludos a tan excelentes expositores. Sara nos dice que el tema de crecimiento personal es excelente. Sara nos vuelve a escribir que el autoconocimiento es una herramienta increíble. Y Sara nos dice, yo decido cambiar porque si no me dicen otros, sino porque por auto observar, me dice Sara. Y de verdad, a todos, Elena, nos da aplausos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en nuestra plataforma en Facebook y a los que están aquí en Zoom también agradecerles, recordándoles que esto es la revista matutina del programa Vive Bien de la Caja Costarescense del Seguro Social. Deseándoles un fin de semana excelente que logren descansar. Jill, muchísimas gracias por acompañarnos desde nuestra hermosa provincia del Atlántico, Limón, que es tan precioso ese lugar. Y José, como siempre, un placer poder compartir con vos un espacio, un bloque en la revista matutina. Muchas gracias a todos. Que Dios me lo bendiga, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a partir de las 9 de la mañana con nuestra revista matutina Vive Bien. Gracias y pasen un excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vive Bien. Llegará el momento, llegará el momento, el momento de volvernos a encontrar. Llegará el momento, llegará donde el mundo en un abrazo se unirá. Llegará el momento, llegará el momento cuando vuelvas a encontrar rostros de alegría que muy pronto brillarán. Una nueva luz para renacer, una nueva forma de entender. Llegará el momento donde el tiempo nos dirá lo que es importante, lo que en la vida es vital. Un riesgo de amor, solidaridad y esa mano amiga estrecha. Brotará felicidad, las ventanas se abrirán y los brazos ya podremos extender. Amaremos sin fronteras, esperanzas lavanderas, de la mano hacia el nuevo amanecer. Llegará el momento, llegará el momento, llegará el momento de volvernos a encontrar. Llegará el momento, llegará donde el mundo en un abrazo se unirá. Volveremos a abrazar, volveremos a sentir, y podremos compartir ese café. Tomaremos nuevos retos, viviremos nuestros sueños, escribiendo nuestras vidas otra vez. Llegará el momento, llegará el momento de volvernos a encontrar. Llegará el momento, llegará donde el mundo en un abrazo se unirá. En un abrazo se unirá. Llegará el momento, llegará el momento de volvernos a encontrar. Llegará el momento, llegará donde el mundo en un abrazo se unirá. Llegará el momento, llegará. Llegará el momento, Ten confianza en Dios que llegará. Llegará el momento, llegará. Viene llegando, viene llegando el momento de paz, esperanza, amor y fraternidad. Llegará el momento, llegará. Tu sonrisa y mi sonrisa en un abrazo se unirán. Llegará el momento, llegará. Vive bien, nace para promover la calidad de vida en las personas. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Todo impacta nuestro bienestar y felicidad? Vivimos con dudas diariamente, nos cuestionamos el éxito y queremos vivir mejor. Conocer de habilidades blandas, construir una sociedad inclusiva, prepararnos juntos hacia una jubilación y vejez más exitosa. En este espacio, invitamos a personas expertas con información útil de vida, para juntos repensar lo que estamos haciendo, pero sobre todo, lo que deberíamos hacer para vivir bien.